¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Aquí el carpizurdo de Durango Capital. Ahí les va el zurdo tip del día. Ok, muy bien. Cuando estamos haciendo muebles de MDF, en ocasiones cuando hacemos las repisas nos equivocamos y ponemos esta parte que se mira aquí más porosa, la ponemos visible. Yo lo hice así porque yo le iba a poner unas tapas de MDF para que tapara aquí, para que diera un aumento, pero siempre ya no. Entonces, cuando quedan estos, en veces se nos es muy difícil estarle lije y lije para que se pierda esto, para que cuando apliquemos el fondo o el esmalte, se siga mirando así como poroso. Entonces, aquí el zurdo tip del día, para que no les quede así. Ya cuando tienen el primer fondo, lo que yo hago es usar la pasta mágica del ReadyMix y únicamente ponerle así embarradito, que se chupe a todo esto. Ponerlo así, antes de aplicarle la segunda mano. Este ReadyMix seca rápido. Entonces, lo que yo hago es hacer esto nada más. Ponerle así. Aquí se escaparon dos hoyitos. Ponemos en todas las partes donde quede lo poroso. Porque hay veces que no lijamos bien, o se nos pasó, que ya según ya está y no, ni madres. Entonces, a todo esto le ponemos aquí. Así. Y si quieres también, le puedes poner aquí, en el frente, donde pega el cuadro. Donde pega el cuadro con la base. Le pones así nada más. Ya cuando tienes el fondo. Aquí tiene una mano de fondo nada más. Yo siempre le doy dos manos a los muebles. Entonces, para que no nos vaya a quedar poroso. Que hay veces que lijamos y lijamos. Y nos sigue quedando poroso. Entonces, así es como el carpizurdo lo hace. Ponemos aquí esta madre seca rápido. Y ahorita que estamos en el sol, pues con más ganas. Y les va a quedar, acá ya está este. Así, se fijan a la chingada. Se quiso venir para acá. Bueno. Si se fijan, no se mira lo poroso. Se mira a todo dar. Entonces, así es como les comento que lo pueden hacer. Sale. Estamos y un saludazo. Y así quedó mi raza. De frente, se mira a toda madre. Déjenlo de vuelta. Para la luz. Para que vean. Que si jala esa madre del ready mix. Ahora sí. Ya no se miran ni madres. Que que les quedó ahí más o menos. Ya no se ve nada. Entonces. Está mi raza. Ya quedó al puro gis. Si se mira aquí la línea. Pero ya no se mira poroso. Quedó a toda madre. Y así es como se pintó esta torre de un espejo. Estamos.